¿Cómo están? Vamos a hablar un poco de blockchain, ¿sí? Yo les quiero mostrar el porqué hemos llegado a acá a hablar de blockchain hoy que estuvo pasando en distintos en los últimos 20, 30 años y cómo lo podemos solucionar, ¿sí? Yo quería decir algo, chito Córdoba, Ruta 19 Gustavo se llamaba el almacenero de mi barrio yo era de Gustavo y buscaba lo que mi mamá me pedía que lleve 1994 más o menos, dos tiras de pan un kilo de arroz y siempre le ponía caldito y agregarle calamero y alfajores anotarlo en la libreta ¿Sí? ¿Recuerdan esta imagen? ¿Quién usó algo parecido a esto? Esto es una libreta de almacenero ¿Sí? No sé, en los colegios se solían usar también ¿No? Tenía mi almacenero iba, anotaba después mi mamá iba pagaba firmeo con la quincena y todo se solucionaba Eran transacciones realmente muy sencillas había mucha confianza en el almacenero de barrio él me iba a anotar de más y mi mamá le iba a pagar ¿Sí? Con el tiempo empecé a crecer y y no aprendí nunca a usar esto pero pero vamos a ver y empecé a ver carteles como este ¿Quién me va a dar una vez un cartel de este en un almaceno, un kiosco? El que fía salió a cobrar cóbrale al tatarabue de pedir el fiado del tatarabuelo de mi abuelita ¿Sí? A mí me causaban mucha gracia el chico este tipo de carteles realmente me causaban muchísima gracia me reía y cada vez buscaba más creatividad en ellos pero lo que yo no me había dado cuenta cuando leí estos carteles es que ¿Qué había pasado con la confianza? ¿Qué pasó con la confianza? ¿El círculo de almaceneros de Arroyito, Córdoba, la República Argentina y Latinoamérica se pusieron de acuerdo para dejar de usar libretas? ¿O nos volvimos todo hogar y no le pagamos al almacenero de nuestros barrios? Yo la verdad que no sé qué pasó con la confianza ¿Sí? Pero sé que dejamos de usar este sistema Hoy casi todos nosotros tenemos un tipo de libreta en nuestras billeteras ¿Cuáles son? Tarjetas de crédito tarjetas de débito ¿Sí? Son libretas que funcionan como tales ¿Por qué? porque no tenemos que llevar dinero cuando vamos a comprar ya no a un almacén pero a un supermercado podemos pagar en cuotas podemos sumar millas tenemos una gola bla bla damos una extensión está buenísimo, ¿no? está buenísimo todos acá somos desarrolladores este sistema tiene muchos defectos yo les voy a mostrar tres el primero de esos ¿Cuál es? ¿Tiene un punto único de falla? No podemos tener un punto único de falla en nuestra arquitectura de sistema no podemos tener que así algo se cae se cae todo ¿Por qué? porque ya sabemos que las cosas van a fallar ya no nos preguntamos ¿Cómo hacemos para que no falle? las cosas van a fallar ¿Qué hacemos con falla? ¿No? Tiene un punto único de falla ¿Tiene otro problema? Si yo compro yo soy este a mi almacénero o a mi supermercado tengo que hacer todo este circuito es lento si yo compro algo con una tarjeta de crédito hoy o con una tarjeta de débito el dinero lo va a estar en la cuenta de la persona que lo recibe en ese momento es lento y fíjense si pueden leer cuando yo pago 100 ¿Por dónde pasa todo el dinero? ¿Y cómo llega? Hay una diferencia, ¿no? el sistema va tomando hay entre 3 a 5 intermediarios por cada transacción de assets es un sistema realmente muy caro que no le agrega valor a las cosas que yo compro la verdad es un sistema que nosotros tenemos que cambiar si queremos cambiar la forma en la que la sociedad hoy transacciona y blockchain viene a querer resolver eso el objetivo es eliminar los intermediarios yo no creo que vayamos a eliminar todos los intermediarios en un corto plazo pero sí podemos ir bajando esos 5 3 7 o lo que sea intermediarios que tengamos a menor cantidad de intermediarios para hacer un sistema con costos menores más rápido y menos vulnerables ¿qué va a ser blockchain? según Harvard Business Review dice que el impacto que tendrá blockchain en la sociedad será enorme van a cambiar los paradigmas pero va a ser lento y gradual y yo les quiero hablar de que podemos sumarnos a ese cambio con herramientas que hoy conocemos ¿qué es blockchain? una base distribuida que inalterable donde se transacciona bueno Wikipedia hoy Santiago Paladino habló de Ethereum una blockchain pública me encanta Bitcoin me encanta Ethereum cuando agrega su capa de smart contracts pero es cierto que hoy en los negocios para empezar a bajar la cantidad de intermediarios necesitamos empezar también por blockchain privadas como Hyperledger y Corda ¿cuáles son los requerimientos que tiene que tener una blockchain para negocios? ¿tiene que tener un ledger compartido o descentralizado? ¿tiene que tener privacidad? yo si quiero transaccionar en un blockchain con mis assets sea cualquiera de ellos dinero casa automóviles cualquier yo quiero tener privacidad tiene que soportar smart contracts tiene que haber reglas claras definidas y automatizadas para hacer un sistema que sea eficiente en el tiempo y tiene que tener autenticación y autorización yo me tengo que las personas o las entidades que vayan a transaccionar en un blockchain para negocios tienen que estar autorizadas a transaccionar tienen que estar autorizadas a participar y tienen que estar autenticadas yo las tengo que conocer ¿por qué? porque si yo tengo una casa y la quiero transaccionar en un blockchain la casa es mía o en auto o sea conceptos principales nodos los miembros de blockchain ¿sí? ¿qué va a transaccionar? ledger el lugar donde se guardan las transacciones consenso el proceso donde se guardan nuevos registros ¿sí? y los que registro en el ledger conceptos bien básicos hay consenso el problema de los blockchains son los que el consenso el grupo of work el grupo of stake las blockchains privadas como las que les voy a mostrar pueden soportar un consenso en donde la cantidad de transacciones sea mayor en la cantidad de transacciones que hoy visa transacciones por segundo ese proyecto se llama Hyperleasy Fabric es de Linux Foundation tiene más de 150 miembros es Open Standard Open Governance Open Source si siguen el consejo de desde que ganas y ya se suman a un proyecto Open Source Hyperleasy es un gran proyecto es un gran gran proyecto para participar pero estas empresas son las que están driveando el proyecto más de 150 miembros shipping morgan Cisco IBM Deloy Huawei realmente es una es una tecnología que hoy se está adoptando muchísimo ahora bien ¿cuál es el problema que tenemos? perfecto tenemos la blockchain sabemos para qué la necesitamos por qué la necesitamos por eso la aparece y qué vamos a solucionar con ella pero necesitamos tener skills que podamos desarrollar tenemos que volver a aprender un lenguaje de programación tenemos que crear otra forma de desarrollo Hyperledger se basa en herramientas que casi todos conocemos Docker para deployment Node.js NPM Shavascript Yeroman Swagger Composer ¿sí? ¿conocen las herramientas? bien herramientas estándar herramientas estándar herramientas que cualquiera de nosotros puede tomar y puede desarrollar muy rápidamente bien para crear una blockchain en Hyperledger hay distintas formas yo uso muchos cloud uso Amazon Web Services hasta el momento estaba desbloqueando casi con una arquitectura propia esta semana se anunció templates CloudFormation para Hyperledger Fabric IBM tiene su propia implementación Huawei en su cloud tiene su propia implementación y la verdad que son bastante interesantes y nos dejan probar conceptos muy rápidos ¿sí? bien un par de pantallas por la conexión pero este es mi set de Nodo Blockchain ¿sí? acá lo que necesitamos en Hyperledger es una entidad autorizadora ¿sí? un Nodo PIR y un Nodo o bueno la forma de llevar los mensajes es a través de Capca ¿sí? su Keeper necesitamos eso básico para crear es bastante sencillo ¿sí? hay una herramienta que se llama Composer Playground tiene instalado Docker tiene instalado MPM tiene instalado Node.js se baja en el fabric toolset de Hyperledger corren un script se llama Star Fabric y crean su fabric y pueden comenzar a desarrollar a partir de ahí Composer Playground les da una interfaz les da una interfaz web para crear su blockchain ¿sí? realmente a nivel de desarrollo es bien sencillo dijimos que necesitamos conceptos como autenticación y autorización y autenticaciones Smart Contracts Ledger pero también necesitamos modelar el en Hyperledger el modelo de Hyperledger se utiliza un tipo de modifier se llama CTO que es bastante sencillo de utilizar un DSL que yo puedo decir los participantes como participantes los assets que van a transaccionar ese blockchain las transacciones como van a ocurrir y los eventos lo modelo y luego lo llevo bueno aquí hay un ejemplo del modelado lo llevo a mi Smart Contracts en este caso Smart Contracts con JavaScript y en este caso es un ejemplo de enviar dinero de una cuenta a otra y acá pongo las reglas que la cuenta origen tenga los fondos suficientes para enviar la cuenta de destino que la cuenta de destino exista que la cuenta que va a enviar el dinero sea el dueño de la cuenta para eso necesito una CL donde voy sentiendo quién puede hacer qué transacción y por qué entonces podemos tomar assets podemos transaccionar sobre esos assets y yo realmente soy el dueño de mi asset hoy si tenemos casas autos que tengamos no tenemos el asset o la potestad del asset está en una escribanía o en un registro o en un papel no sé dónde está yo acá puedo directamente saber exactamente mi asset manejarlo como quiero y utilizarlo bien sencillo luego en la parte de testing esto es entorno a desarrollo creo los participantes un modelo de los participantes como los no podré puedo testear creo participantes en este caso tengo dos participantes Juan y María cuenta uno y cuenta dos caso tome uno y caso perdón perdón quedo dos cuentas uno que corresponde cada uno y luego transacción a través de una de una transacción con un JSON bien sencillo hago el salmín de la transacción y todo ocurre en el blockchain queda todo registrado realmente bien sencillo una vez que yo tengo mi modelado mi blockchain creada la puedo llevar a un entorno ya de nodos ¿y qué pasa? nosotros hacemos aplicaciones una forma de uso para una aplicación no puede ser esta para un mobile para web para lo que sea ¿sí? no puede ser esta Hyperlix y Fabric tiene una herramienta que se llama Red Composer Composer Reserver perdón que yo les paso la definición de mi network y me creo los servicios que transaccionan contra la blockchain y lo tengo disponible en forma de Red Cálisis yo creo que esta es la evolución de la confianza creo que estamos en condiciones de cambiar la forma en la que hoy se hacen las cosas y necesitamos hacerlo porque tenemos el conocimiento porque tenemos la herramienta y por cuestiones sociales que a todos nos tienen que importar Big Gay dijo hace poco que sobreestimamos lo que va a pasar en los próximos dos años y sobreestimamos lo que va a pasar en los próximos diez realmente yo creo que esta forma de desafiar el status quo de como hoy se transacciona en assets es una forma que podemos cambiarlo con esta tecnología es muy sencillo de utilizar está en el conocimiento de todos ustedes y simplemente tenemos que hacer rocha gracias muchas gracias por la presentación la red pública yo no puedo desde mi smart contra acceder a un recurso externo que sería como acceder en un momento mucho peor que necesito hacer o sea yo tengo todas las de eso es un nuevo claramente es un nuevo en esa historia pero está difícil con la red privada con la red privada se puede acceder totalmente en los medios limitantes de la red pública básicamente es como acceder a un de mano para mi sistema interno bien es una muy buena pregunta ¿por qué? porque ya en una red pública quien se autentica a través de claves sos vos ¿no? en una red privada quien autentica es una entidad propia del fabric entonces vos tenés que estar dado de alta en esa entidad autenticadora y autorizadora para poder participar del blog simplemente luego es como usamos con el sistema de cualquier entidad autorizadora ¿hay alguna otra pregunta? ¿cuáles? ¿cuáles? al principio empezaste hablando de que Iperfletcher soporta más transacciones por segundo que la blockchain tradicional es este de un Bitcoin etc eso es por la naturaleza propia de esta blockchain que es privada y que los nodos son nodos confiables ¿no? bueno claro el algoritmo consenso que utiliza se basa en esa propiedad propia de la blockchain bien soporta Iperlint hoy soporta 100.000 transacciones por segundo Visa hace 80.000 transacciones por segundo una blockchain privada hoy podría ser utilizada por Visa en el mundo con respecto a los consensos hoy está por Fort Worth creo que está entre 7 y 10 transacciones por segundo el consenso que se tiene en Iperlint es el ordering pero se puede crear puede haber implementaciones ordering es más rápido justamente lo único que hace es el ordenamiento y la confirmación de los nodos para que se grabe en el ledger entonces no tenemos que tener gasto computacional para probar que participamos en la red porque ya está autenticada en el fabric y simplemente en este caso Kafka que es quien se encarga de repartir las transacciones es quien ordena las transacciones y las lleva a la Ledger es el mecanismo de consenso que tiene el Ledger Fark muchas gracias si no quería saber si están trabajando en una aplicación específica pago voto electrónico o algo así bueno hay muchísimas aplicaciones nosotros estamos trabajando en aplicaciones del tipo wallet de hecho los bancos son los que más están queriendo realizar este tipo de tecnología ¿por qué? porque realmente hay un mandato mundial que es bajar el costo de las transacciones financieras el sistema financiero es muy grande y le da poco al sistema entonces realmente los bancos hoy están en esto hay bancos que están trabajando con Ethereum hay bancos que están trabajando con Apple Ledger en ese aspecto aquí en Argentina por ejemplo el BCRA está promoviendo la innovación a través de Hyper Ledger hasta los papers que se están mostrando son todos basados en Ethereum pero se podría por ejemplo hoy lo que es un cheque digital un cheque digital en un banco es una foto con resoluciones que está sacando el Banco Central de la República Argentina podríamos hacer que un cheque digital deje de ser una foto y sea realmente un cheque digital y sea transaccionable vía un blockchain hay otra cosa que se llama de los bancos conozca a su cliente nosotros cuando normo de baja de un banco no quiero estar más en tal banco no me gusta me gusta como me atienden me pasó algo no sé quiero que no tengan más mis datos me voy a dar de baja les devuelven toda la documentación que mostraron cuando abrieron esa cuenta los dueños de nuestros datos no somos nosotros hoy con blockchain podemos hacer que los dueños de los datos seamos realmente nosotros muchísimas entidades financieras están adoptando este tipo de blockchain yo estoy ayudando muchas de ellas que es una cadena de vigilancia como blockchain que es una cadena de vigilancia más que nada cuando están necesitando acreditar una cuestión legal o por ejemplo lo que decías recién de las cuestiones financieras que no la prueba en el medio de los datos o sido modificada o algo como si estamos trabajando en un proyecto que se llama SafeChain que es en conjunto con una startup de Barcelona esa startup bloqueada se lleva a BPM a blockchain y por ejemplo se pueden aplicar en en custodia de archivos por ejemplo si vos tenés un juicio o lo que sea y va pasando el expediente el expediente se puede modelar en un BPM común como no sé Salesforce o Bonita o cualquiera de esas tecnologías y las llevas a través de SafeChain las llevas a blockchain con Hyperledger y los nodos jueces fiscales participantes partes pueden ver todo el tiempo donde está el expediente entonces tenés como cadena en el costón de la de la que se se Gracias. 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 Gracias.